También, como tu mamá, puede parecer un poquito a ella para poder dedicar a ti, Jesús. Amén. Amén. Y así como recordamos a la mamá de Jesús los días de mayo, como es tradición en el día que se le damos a la mamá, en este caso le damos un homenaje a la mamá de Jesús y a nuestra mamá, a la mamá del cielo, a la mamá que está en un, a mi otra mamá que no partió, que sigue en el estado de otra forma. Pero que físicamente ya no las podemos avisar. Y en este momento les invito a recordarlas a traernos a este lugar, a las que están, una vez que ya aparecieron al abrazo y a los hermanos del Padre, poder invitarlas y presentarse a Jesús, a pedir por ellas, a pedir que, que el Señor lo dé para que aún sigan aquí, en este plano, a las mamitas, a nuestras hijitas. Mi mamita tiene 82 años, es sobreviviente del cáncer, de enlace que también dio un asunto humano, pero ahí está, llena de fe y de confianza. Y dirigí la hijita, llena de fe, que también le dio su fe, ella me presentó a Jesús, me hizo traer un papá de alma, y así tantas otras mamitas que le traemos acá. y vamos a pedir también por el eterno descanso y que están gozando de esa presión como yo soy una más bendecida que una vez que partes que llegas a la vida eterna siempre le digo el abrazo es tan llorando que yo creo que así nos vamos a sentir siempre abrazados por la misericordia de Dios pero lo que estamos acá y Daniel la mamita muchas veces en su vida tiene dolor siente dolor porque sufre por nosotros por lo que nos pasa a nosotros por lo que nos pasa por lo que nos deja de pasar por lo que hacemos por los errores cuando los mamamos me dicen yo tengo una chiquita de 7 años pero a los 7 años que viene yo soy verdad por ella por cualquier cosa que le pase que me imagino que cuando los hijos son más grandes los dobles también padeciendo mamá a pedirle entonces al Señor que el Señor lo pueda abrazar amar que puedan sentir descanso en sus brazos el descanso en el alma y esta canción aunque es para Jesús pero también lo vamos a dejar a los demás y le vamos a decir tú estás aquí cuando nadie me escucha tú estás aquí en mis lágrimas en medio de tu nombre cuando me veo sencilla tú estás aquí es para él pero también vamos a traer a los demás no todas las mamás yo sé ninguna es perfecta hay errores sin dolores también pero estamos a los pies del Dios de la misericordia del Dios de la sanación del perdón entonces vamos a venir en este momento simplemente amando amando tú estás aquí te invito a te invito a tú estás aquí tú estás aquí en mis lágrimas en medio del dolor con tono de salida tú estás aquí tú mi buen amor mi amor mi amor mi amor no me desamparás tú me tomas me abrazas me amas tú mi fiel mi fiel compañero en cada batalla en cada batalla en ti mi Dios un llame pues me amas me amas me amas me amas me amas en mis lágrimas en medio del dolor cuando no veo salida me amas 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 mi fiel compañero en cada batalla en cada batalla En ti, mi Dios, no te amaré, pues sé que me amas, me amas. Amén. 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 y que no se alaban y alaban, y alaban en verdad 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 pues sólo a ti te llevo pues sólo a ti te llevo pues tú eres quien de verdad y alaban, y alaban en verdad y alaban en verdad y alaban en verdad Amén. 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 Amén.